Hola, soy Gustavo, hermano de Luis Alberto Espineta, desde acá de Buenos Aires, mandándoles un saludo muy grande, ya que van a imponer el nombre de Luis Alberto a la institución educativa, es un orgullo muy grande para mí y para toda la familia que una institución de este tipo albergue su nombre y es imposible estar en Tandil en estos momentos y bueno, igualmente les mando un abrazo muy grande a todos esos alumnos que hicieron tanto y que vi cosas hermosas filmadas que me emocionaron mucho y el abrazo se lo mando a ellos, a los educadores, a los directivos de la institución que han empregado por que esto se concrete y bueno, para todos ellos es un abrazo muy grande que les mando con todo mi corazón y con todo el amor, como Luis hubiese querido entregar este amor, ¿no? Y bueno, les mando toda la felicidad y los mejores deseos. Un beso grande.